Jugo de melón y menta para aliviar el hígado graso. El melón es un alimento abundante en agua, por lo que actúa como diurético y favorece la depuración del hígado. Además, aporta vitamina C, ideal para prevenir enfermedades causadas por el exceso de alcohol. Por su parte, la menta resulta desinflamatoria, por lo cual favorece una pronta recuperación del órgano hepático. Para elaborar este zumo para limpiar el hígado graso, sigue estas instrucciones. Ingredientes, medio melón, 6 hojas de menta o hierbabuena, cubos de hielo, síguenos te daremos la preparación.